Yo, Bebe Flow y Enviflow, hoy estamos aquí para transformar nuestras vidas, obedecer deberes y reglas del centro. Esto lo haremos con la ayuda que nos ofrecen educadores y personal de seguridad, transformar nuestra vida y ser hombres honestos en el futuro. Esto lo haré poniendo en práctica las normas y deberes del centro. Refresionar y sacarle provecho a este centro. Esto lo haremos con la ayuda del equipo multidisciplinario. Darme cuenta de los problemas que hemos cometido en la calle. Esto lo haremos reflexionando sobre mis errores. Cumplir mi sanción, salir transformado de arrepentimiento. Esto lo haremos escuchando, obedeciendo los consejos que nos ofrecen. Educarme, salir con una mente sana y transformada. Esto lo haremos aprovechando las clases, talleres y deportes que nos ofrecen los deberes del centro. Estamos aquí porque queremos ser estrella joven para brillar en el futuro. Cuidar nuestra salud, de los malos vicios. Ser persona nueva y transformada, jaja. Baby Flow y Envi Flow, de Najayo pa'l mundo, hacia ese mundo, hacia ese mundo, coronada. No le pare a una nena coronada.